Música Estamos acá en Shockey, un super torneo de City Center organizado de golf. Si, bárbaro, la verdad que hoy domingo fue una sorpresa porque tuvimos más de 130 inscriptos, así que bueno, bárbaro, el día también acompañó y estuvo genial. Y ahora, bueno, vamos a compartir la entrega de premios con un pequeño cóctel y con algunos sorteos de premios sobre alojamiento, spa, restaurante, así que bueno, contentos. Recién terminé de jugar, ¿cómo te fue? Más o menos bien, digamos hice 75 creo. Y más o menos, recién estamos empezando, yo por lo menos. Así que, pero muy lindo. Bastante bien, eso lo tendrías que preguntar a mis compañeros, pero bastante bien. Me voy contento por una vez, hacía mucho que me voy contento. Y más o menos, porque fue muy mal el pad, pero bueno, este, queriendo. Mirá, estoy contento porque estoy tratando de mejorar, soy un jugador de alto handicap y mi objetivo es bajarlo. ¿Por qué decidiste escribirte en este torneo de City Center? Además de porque nos gusta el golf, obviamente City Center acompaña a los que nos gusta jugar al golf, un torneo fantástico. Porque juego todos los torneos y sobre todo los abiertos que me encantan. Siempre que City Center hace algún evento, siempre están buenos, son divertidos. ¿La linda tarde pasaron? Fantástica, muy divertido, muy bueno. ¿Qué es lo que tiene el golf? El golf es un deporte entretenido, difícil, complicado. Siempre salís contento, pero siempre te falta algo más. Bueno, es un gran acompañamiento para la vida, es una gran manera para vivir la vida. Mirá, lo juego desde mi niñez, así que... Y es muy difícil primero, y después que es muy entretenido, pasas la tarde, ves gente y no jugas contra nadie, jugas contra vos y la cancha. Y es reencontrarme con gente que jugamos nosotras al tenis juntas y ahora nos estamos dedicando un poco más al golf, que estamos más entradas en año.